Y en lo referente al capítulo deportivo, la delegación que dirige Mario Jiménez ha organizado para el próximo domingo 28 de julio una masterclass de zumba que se llevará a cabo en el pabellón polideportivo Las Viñas de Manilva. Esta clase estará impartida por Paula Méndez, según informó el delegado del área Mario Jiménez, que indicó que este evento se realiza a petición de los vecinos, ya que son muchos los seguidores de esta modalidad deportiva que ha despertado gran expectación en los últimos meses en el municipio. El precio de la clase es de 5 euros, además se tendrá que aportar un kilo de alimento no perecedero que servirá para colaborar con los más necesitados. Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con Fernanda Bailant en el teléfono 610 46 83 59.